Esta obra, al igual que las que hemos venido entregando los días anteriores, son clara muestra de lo que mucho que podamos lograr trabajando en equipo. Y vamos a seguir recorriendo todos los municipios para ver las necesidades de toda la ciudadanía. Recuerden que nuestro gobierno es sensible a las necesidades de la población. Nosotros no olvidamos a nuestra gente.